A LTV va a cambiar, ojalá la persona que lo dirige actualmente se ocupara más de su trabajo en vez de estar emitiendo proclamas chillonas, destempladas, diciendo que vamos a votar a los trabajadores No, 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 a la que vamos a cambiar es a ella, ella no va a seguir ahí y no va a seguir ahí porque ahí hay que cambiar el director de personal, el director de administración todos los directores, es que vamos a hacer, nosotros somos tan cálidos para llegar ahí quedará en manos de ese aparato, el que trabaje se queda y el que no trabaje se va, camarada porque nosotros no vamos a tener vagos ni vagas en ninguna parte Así es que pueden, pueden reunir otra vez a los trabajadores, pueden reunir otra vez a los trabajadores del sindicato A, del sindicato B, del sindicato W Emitan las proclamas que quieran, evitan los decretos que quieran Nosotros, la nueva mayoría, vamos a llegar para hacer las cosas bien Y hacer las cosas bien significa hacerlas de manera distinta a como en estos 17 años la han hecho quienes han manejado un parlamento que no es tal Cuando lleguemos al gobierno, porque mientras tanto no podemos gobernar el Canal 8 Prenda usted el Canal 8 Ofensas, persecuciones contra la opusión, calumnias, infamias Porquerías sistemáticamente sin derecho a réplica Y cuando a alguien del gobierno lo tocan con el pétalo de una rosa Meten demandas contra los medios privados ¿Qué derecho a réplica nos dan a nosotros en los programas de Diosdado Cabello? Que son una, una basofia